Suena a toda potencia, la cantora campesina, la original. Yoni Casanova, ya que Dios nos da la oportunidad de unir nuestros talentos, ¿qué tal si cantamos algunas de tus obras musicales? Con gusto, amigo Contarlos. ¿Qué tal si vamos con algo así? ¿Cómo quisieras saber de qué manera me amas? ¿Por qué no logro entender con solo estar en la cama? Cuando yo te conocí, lo nuestro era muy sincero, pero hoy me quieres mentir, ya no sigamos con esto. Yo no continuaría así, con el dolor en mi pecho, de saber que tú me mientes, no tienes ese derecho. Yo no continuaría así, con el dolor en mi pecho, de saber que tú me mientes, no tienes ese derecho. La gandola campesina, la original. Amigos Contarlos, y que esto quede como ejemplo para las nuevas generaciones. Seguro que sí, Yoni Casanova, el toco, Nero Ramírez, y el DJ Menor. La alianza perfecta, la gandola campesina, la original, versión Remi, versión Remi, volumen 3, volumen 3, super mezcla, DJ Menor. Quiero decirte, que te quiero con el alma, corazón, porque tú eres la niña que alumbra mi existir. Regresaste como un ave que retorna a su unidad, me volviste a revivir, me entregaste tus caricias, tu cuerpo y tu corazón, y llevaste esta vida rumbo a la felicidad. Y te pido que no te vayas de mí, ay amor, porque me puedo morir. Es por eso que te pido, que olvidemos el pasado, tal vez una nueva vida nos traiga felicidad. Es por eso que te pido, que olvidemos el pasado, tal vez una nueva vida nos traiga felicidad. Y para cerrar con broche de oro, Juan Carlos, ¿qué tal si cantamos esta? Cuando necesite vida, quisiera que estés conmigo, para que te dieras cuenta, que estar sin ti no es lo mismo. No puedo decir mentiras, y mucho menos a ti, porque sabes que te amo, y sin ti no soy feliz. Tanto que te necesito, sin ti no podré vivir. Quiero estar siempre contigo, para amarte hasta el fin. Le doy gracias a la vida, por haberte guiado a mí, para hacer feliz mis días, y amarnos hasta el fin. La unión de dos generaciones, Chacaritos y Zonamigo, ¡Pumá! Dayanita, la consentida de Iván Contreras y Dayana. Producciones El Dogos, La Gantola Campesina, La Gantola Campesina, la original, versión Remy. No puedo seguir así, no mi amor, tú allá y yo por aquí, no, no, no. Quiero que tú estés conmigo, vente que te necesito. Yo sé que también me quieres, como yo a ti, que me extrañas y me piensas, como yo a ti, pero es que esta situación, siento que me va a matar. Por favor vuelve conmigo, vente que te necesito, porque a mí esta soledad, siento que me va a matar. Quiero que tú estés conmigo, vente que te necesito, ya no me hagas sufrir más, el dolor me va a matar. Para mi madre querida, Alice y Molina, y mis hermanos del alma, cuando los quiero. La noche se me hacen largas, pensando en ti, cuando tú estás en mis sueños, me haces feliz. No quisiera despertar, quiero que sea realidad. Si estuvieras a mi lado, juntito a mí, así te demostraría lo que hay en mí, así te haría yo feliz. Y la mujer ya más feliz. Por favor vuelve conmigo, vente que te necesito, porque a mí esta soledad, siento que me va a matar. Quiero que tú estés conmigo, vente que te necesito, ya no me hagas sufrir más, el dolor me va a matar. Ay amor. Super mezcla, DJ menor, DJ menor. Este es el sentimiento, de inspiración parrandera. Producciones El Togo, El Togo. La Gantola Campesina, la original, versión Remy, versión Remy, volumen 3, DJ menor. ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor, y no tengo el valor, de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir, que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir, en la misma mentira? No, no vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más. No me queda nada más. Producciones El Togo, La Gantola Campesina, pues ya no me queda nada mujer, si todo te lo he entregado. DJ Menor, Insuperable, Producciones El Togo, El Togo, La Gantola Campesina, La Gantola Campesina, La Original, La Original, Versión Remy, Versión Remy. Déjame amarte, que quiero amarte, déjame estar, cerquita tuyo, que quiero ser, el que te llene, con alegría, todo tu mundo. Déjame amarte, que quiero amarte, déjame ser, el dueño tuyo, que seas dueña, tú de mi alma, y eternamente, que estemos juntos. Cuando yo te conocí, jamás pensé llegar a enamorarme, una mirada, un saludo, te invité a bailar, casualidades de la vida, tan inexplicable, de soledad, tristeza andaba, mi existir, tú desbordabas, alegría, por todas partes, hoy siento el miedo, que te da, una nueva ilusión, hoy tengo ganas, de quererte, amarte, y abrazarte. Déjame amarte, que quiero amarte, déjame estar, cerquita tuyo, que quiero ser, el que te llene, con alegría, todo tu mundo, déjame amarte, que quiero amarte, déjame ser, el dueño tuyo, que seas dueña, tú de mi alma, y eternamente, que estemos juntos. María Fernanda, escucha las notas, de un corazón, que es feliz, junto a ti. La gandola campesina, la original. Has dicho, que quieres volver, que no has podido olvidarme, que ahora, tú sientes amarme, pero, ya no puede ser, hace ya tiempo, que tú, mataste, mi sentimiento, estás, pensando en volver, y yo, de veras, lo siento. Regresa, pero, no creas, mujer, que soy, el mismo de ayer, mandaste, mis ilusiones, de amor, ya no, te puedo querer. Más que un agradecimiento, es un Dios les pague, a todos los que apoyan, nuestra música. Producciones El Togo, Producciones El Togo, la gandola campesina, la original, la original. Yo daba, mi vida por ti, creyendo, que era sincera, tú solo, me hiciste sufrir, lograste, que mi amor, muriera, hace ya tiempo, que tú, mataste, mis sentimientos, estás, pensando en volver, y yo, de veras, lo siento. Regresa, pero, no creas, mujer, que soy, el mismo de ayer, mataste, mis ilusiones, de amor, ya no, te puedo querer. Regresa, pero, no creas, mujer, que soy, el mismo de ayer, mandaste, mis ilusiones, de amor, ya no, te puedo querer. Gracias, León y Casanova, por compartir, tu talento, con tu, soy, Mabelito, la gandola, campesina, Upa, Nora Fonseca, escucha, la voz, la voz, que te arrulla, ay, 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 producciones, el togo, el togo, y el dj menor, la alianza perfecta, la gandola, campesina, la gandola, campesina, la original, volumen 3, la gandola, campesina, insuperable, arroba, voz, Joan Paredes, super mezcla, super mezcla, dj menor, dj menor, me hace falta tus besos, me hace falta tu cuerpo, me hace falta tus labios, eso es lo que más quiero, me hace falta tus labios, y eso es lo que más quiero, porque te vas a ir de mí, tú sabes bien que vive en ti, todo el amor que le di, nunca me dejes de querer, tú sabes bien que llevas mujer, todo el amor que te di, y una ilusión feliz, porque te vas de mí, y yo me quedo aquí, ay Junior Rodríguez, así es la vida, ese bajo, ese bajo enamorado, yo recuerdo tus besos, y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí, Yo deseo tu cuerpo y la miel de tus labios, eso es lo que más quiero Y el deseo de tu cuerpo siempre lo recuerdo Porque te vas a ir de mí, tú sabes bien que llevo en mí Todo el amor que te di, nunca me dejes de querer Tú sabes bien, tú sabes mujer, que solo amor te di Todo mi amor te di, y una ilusión perdí Porque te vas de mí, y yo me quedo a ti DJ menor Gato, con sentimiento hermano La gandola campesina, la original, versión remix En tocos, Nerio Ramírez Nerio Ramírez Y el DJ menor Y el DJ menor La alianza perfecta La alianza perfecta La gandola campesina, la original Volumen 3 Volumen 3 Insuperable ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá curar el frío que me cae comer? Más adentro de la piel Dudo que aquel Que es más perfecto que yo ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? Sin ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Que había un después Quiero gritar, lejos de aquí Que te valga la pena, pido ador mi condena Para que seas feliz Carolina, el amor de mi compadre Samuel ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? Sin ti ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente para amarte Nunca supe que había un después Quiero gritar, lejos de aquí Que te valga la pena, pido ador mi condena Para que seas feliz La Gambola Campesina La Original Versión Remix Merengazo DJ Menor Supermezcla Supermezcla Cuanta tristeza Siento al ver a tantos niños desesperados Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuanta tristeza Siento al ver que tienen hambre y que tienen frío No conocen No conocen la felicidad Pues han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que lo engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que lo engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado La Gambola Campesina La Original Para ti, mi señora perfecta Con cariño Producciones El Dogos Y el DJ Menor La Alianza Perfecta La Gambola Campesina La Original Señora perfecta Usted que no me da la razón Que siempre me gusta En el tema del amor Con expresiones Que me hacen sentir peor Usted que sabe tanto Ayúdeme por favor Señora perfecta Usted que no me da la razón Que siempre me gusta En el tema del amor Con expresiones Que me hacen sentir peor Usted que sabe tanto Ayúdeme por favor Si fueras juez Ya me habrías condenado Porque una vez Traicioné lo más sagrado Que fue tu amor Pero ahora Yo he cambiado Señora perfecta Ayúdeme por favor Si fueras juez Ya me habrías condenado Porque una vez Traicioné lo más sagrado Que fue tu amor Pero ahora Yo he cambiado Señora perfecta Necesito tu amor Si al tiempo yo pudiera Detenerlo un momento Y borrar el pasado Que hoy me tiene descompuesto Por ti yo haría Cosas que nunca había hecho De llevarte a la luna Hasta el sol y el universo Si al tiempo yo pudiera Detenerlo un momento Y borrar el pasado Que hoy me tiene descompuesto Por ti yo haría Cosas que nunca había hecho De llevarte a la luna Hasta el sol y el universo Vivamos mi amor Vivamos mi amor Sin pensar en el pasado Juntito los dos Sin hacernos tanto daño Con tu perfección Te ayudarían a lograrlo Señora perfecta Una tregua La gandola campesina La original